Hola que tal amigas y amigos de ACM Canal 54 Se ha mencionado mucho a la minoría rapaz, a la mafia del poder, a los señoritingos, a los fifís Se ha mencionado también a los conservadores, a la gente que ha ejercido el poder Pero detrás de ellos, ahí está todo lo que hoy conocemos de Pemex El gran saqueo a la nación, la victimización del pueblo mexicano Es increíble, yo a veces me resisto a creer que todavía haya gente que los proteja, que los cuide Que todavía hable a su favor y que digan de los seguidores o de los simpatizantes de la cuarta transformación Que encabeza Andrés Manuel López Obrador Que no es correcto, que no compren pipas, que el abasto de gasolina, que dejen que sigan robando a Pemex Es increíble, es increíble el nivel de inconsciencia colectiva que a veces tenemos No podemos quedarnos sin ver la historia atrás Detrás del huachicoleo, detrás del saqueo a la Comisión Federal de Electricidad Detrás del saqueo a todas las dependencias de gobierno, privatizaciones Están estos personajes Solo por mencionar a los enfermos de poder Está desde el mismo Carlos Salinas de Gortari Ernesto Cedillo Ponce de León Está Vicente Fox Quesada Está Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa Está Enrique Peña Nieto Por citar solo algunos, sería la lista más larga Porque si bien no era el periodo neoliberal También es cierto que hicieron lo suyo Como diría el propio Andrés Manuel Ya, ya, ya Basta de llamarles, hay señores Don Mengano, Don Perengano Esta es la gente Esta es la verdadera rapacidad A estas les llamo bestias apocalípticas Porque han postrado al pueblo En una verdadera, en un verdadero caos En un vergonzante estado de desigualdad social Hay que ponerle nombre y ponerlos en perspectiva Ahí tiene usted a tres de los actores principales Todo había empezado, había empezado con Carlos Salinas de Gortari Un visionario de Estado, el Pronasol Programa Nacional de Solidaridad Sus ideas neoliberales Hay que abrirnos al mundo Hay que ser Y acabó con el hermano en la cárcel Claro, fue una simulación Porque el que lo sacó del poder Fue el Partido Acción Nacional Bueno, todavía siguió Cedillo Y luego siguió el mismo modelo Que se encabronó por el lado del asunto Del error de diciembre famoso Que no fue más que un truco de ambos Tanto de Ernesto Cedillo Como de Carlos Salinas de Gortari De otra manera Raúl Salinas de Gortari Si se recuerda Que estuvo tras las rejas Le congelaron todas sus cuentas Le confiscaron los bienes Pero luego se lo regresaron con un Usted disculpe No sabíamos que usted era No, si sabían que era el hermano de Salinas Una huelga de hambre estúpida Que nadie se la creyó El poder mediático En medio de toda esta bataola Había llegado Ernesto Cedillo Ponce de León ¿Dónde estás? Acá está El hombre que nacionalizó Ferrocarriles Nacionales Que eran ferrocarriles nacionales de México Anteriormente Exterminó el medio de transporte Por medio Vía del ferrocarril Aquí están los cinco pillos Miren No, no, no son ratas No, no, no podemos decirles Los señores Presidentados Está Carlos Salinas de Gortari Ernesto Cedillo Ponce de León Vicente Fox Quesada Está Lipe el borracho Está Enrique Peña Nieto La rata copetona Y aquí tiene uno de los alfiles La muestra más palpable De cómo se ejerce el poder De hacerse multimillonario Nada más al amparo de un solo hombre De Carlos Salinas de Gortari Esta gente que todavía está libre Es la que reclaman los ciudadanos Los mexicanos O reclamamos Métanlos tras las rejas Hace falta Aquí tiene usted a estas bestias Apocalípticas Tiene usted ahí A la famosa minoría rapaz Faltan los empresarios Gente que se benefició bastante Con el asunto del neoliberalismo La privatización de las empresas Llegaron al colmo de decir Que ese era el camino de la modernidad Que teníamos que darles Todas nuestras empresas A estos señores Que porque ellos sí sabían Lo que hacían Y cómo hemos terminado al final Bueno pero Esta gente que hizo Vea usted Hasta parece gente respetable De fracking En fiestas suntuosas Fiestas palaciegas Donde se juntan unos con otros Ahí tiene al papá Y a la mamá del prianato Estos generaron todo Lo que hoy conocemos Como neoliberalismo Estos forjaron Lo que hoy llamamos Desigualdad social Todavía hay periodistas Que preguntan ¿Qué pasó con el tejido social? ¿Sabe qué es el tejido social? Es el poder adquisitivo De usted El mío El bienestar De las familias El poder Ganar lo justo Para poder Cubrir Lo básico De una familia ¿Y desde cuántos años Hace que no se gana eso? Que no se tiene ese nivel De bienestar La famosa Secretaría Del bienestar De Andrés Manuel López Obrador Viene a tratar De recomponer Un poco El llamado Tejido social Que no es más Que la sociedad mexicana Hizo Su composición Económica Socioeconómica Educativa Alimenticia Es decir Hay todo un contexto De factores Que convergen En el llamado Tejido social Descompuesto Hasta el tope Saqueado A placer La reciente declaración Sobre la Comisión Federal De Electricidad Fue apenas La puntita del iceberg Que todavía Tiene mucho 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 De fondo Empresas entregadas A particulares Operando Las empresas Del estado Al 50% Al menos De la Comisión Federal De Electricidad El saqueo Vergonzoso A Pemex Desde adentro De las mismas entrañas De petróleos mexicanos Todo Cobijado Por estas bestias Que se llaman Neoliberales Neoporfiristas Conservadores Como el quiera llamar Apoyados Perdón Apoyados También Por la élite Empresarial Por los grupos De comunicación Medios de comunicación Al servicio Del presidencialismo Totalitario Brutal Que exterminó A un país Tan rico Bueno Lo dejaron ahí Tambaleante Lo dejaron Como que Esperando A ver si A ver si Llega alguien Que pueda recomponer Esto Que pueda Darle auge A un elefante Reumático Como lo ha nombrado El propio presidente Andrés Manuel Carlos Salinas De Gortari Había empezado Un periodo Neoliberal Que siguió Ernesto Cedillo Ponce De León Que lo continuó A pesar De los pesares Lo habría continuado El mismo Vicente Fox Quesada Luego Felipe El Borracho Luego también El mismo Peña Nieto O sea Todos se sirvieron Con la cuchara Grande El estado Mayor presidencial Recorriendo Recorriendo Junto con ellos Logística Suntosidades Lujos Yates Y le puse aquí A este hombre Carlos Romero De Champs Porque encarna A muchos A muchos dirigentes Sinvergüenzas Pillos Ladrones Saqueadores Forajidos Que llenaron Las alforjas De dinero Compraron Yates Islas privadas Compraron Conciencias Operaron A través De lo que son Los grupos De choque A los que Ha hecho referencia El propio presidente Pero a veces No se da El contexto General Estos Estas personas Que gobernaron Al país Solo usaron El poder Enfermizo Para hacerse Más poderosos Entraron En complicidades En maridajes Perversos Y se disfrazaron De demócratas A la sazón Mediante Partidos Políticos El partido Acción Nacional El partido Revolucional Institucional El partido De la revolución Democrática Que ahí le repartieron Algunos estados Para que gobernara Se repartieron El botín Nosotros fuimos El botín Los mexicanos ¿Cómo es posible Que todavía A estas alturas Digo A estas alturas De conocer Lo que pasó Realmente El saqueo Descarado En petróleos Mexicanos La lucha El combate Frontal Contra El robo De combustible El desmantelamiento De todas las redes De complicidad De la Comisión Federal De electricidad Que apenas inicia El traficar Incluso Con las necesidades De la gente Comprar conciencias Con una despensa Lo que tanto Criticó Chente Fox Acabó 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 Comprando votos A partir De programas Clientelares Programas Donde ni siquiera Existían Personas A las que Decía ayudar Los líderes Claro desde este De este país No son personas Respetables Ahí vea usted A Carlos Salinas Orejón Maldito Si hasta Tiene la cara De rata Vea a Lipe El borracho Vea usted a Lipe El borracho Como se siente Así Pensativo Y vea al otro Promocionando la marihuana Ah que ratas Estas Vean Vean Parece que anda Bien arreglado Esta gente Estos ladrones Estos chacales Mire ahí está Esa foto Encarna Ni más Ni menos El poder Enfermizo Por el poder La lucha Del poder Por el poder No el poder Para servir a la gente Ellos no entienden eso Aquí tiene usted A Romero de Chams Como en plan Yoriqueo Maldita sea Este hombre Con una escasa Preparación académica Hay doctor Hay doctores Hay maestros Hay licenciados En economía En tantas ciencias En comunicaciones En metafísica No ganan En toda su vida Lo que este bandido Logró ganar En unos años Y tiene más de 20 años En el poder Gracias a su gran padrino Que se llama Carlos Salinas de Gortari Pongámosle nombre Pongámosle En su lugar Porque luego Al pueblo mexicano Pareciera que no Le interesa mucho Lo que Se diga O se deje de decir No basta Estar solamente En las redes sociales Este Pues Haciendo los comentarios No Hay que actuar Se sostiene Se sostiene Un gobierno De la gente O nos caemos Es frágil todavía Es fuerte La cuarta transformación Pero todavía Hay quienes añoran A los príncipes Que vengan a gobernarnos Porque nosotros No sabemos Qué hacer con el poder No, si se sabe Qué hacer con el poder Lo ha demostrado Hasta la saciedad En dos meses Es el actual Presidente de México Muy atacado Por lo que llaman Partidos de oposición Organizaciones no gubernamentales Ahí tenemos a Josefina Vázquez Mota del Partido Acción Nacional Que los niños Están desprotegidos Ah, qué maldita locura Esta de los llamados Neoliberales Conservadores Esta gente Enferma de poder Ha saqueado al pueblo Es una minoría Por eso le llaman Minoría rapaz Es una minoría Pero ah, como han estado Dándole duro A la sociedad mexicana Nos quieren hacer creer Y ahí le va Ese es el objetivo Crear las condiciones Para que la gente Se desilusione De Andrés Manuel López Obrador Del presidente de México Quieren generar Confusión Quieren crear Pues en la mente Del imaginativo Colectivo Que todo lo que ha hecho Este presidente No cuenta No sirve No vale Fíjense hasta dónde está La perversidad Son seres perversos Es la perversidad De la política No la política En el buen sentido De la palabra Porque todos los seres humanos Somos entes políticos No la política Para servir Sino la política Para servirse Llegó el grado En que el estar En medio de un Partido político De una organización social Con eso era suficiente Para hacerte rico Millonario Poderoso Estar atentos Estar atentos Estar atentos Estar atentos Estar atentos Le han sacado Le han sacado Tantas cosas Últimamente Que dan asco Dan asco Y nosotros tenemos La obligación La sociedad civil Esa de la que hablan Es que se desgastó El tejido social ¿Cómo lo van a recomponer? Primero digan ¿Cómo lo descompusieron? ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo lo hicieron? Nada Lo hicieron trizas No existe el tejido social De otra manera Todavía En 2018 Se habían aventado El tiro De querer robar La presidencia De la república Sabían que ya No aguantaba el pueblo Sabían que la sociedad Estaba cansada Sabían porque Tienen estudios De primera mano Si hay alguien Bien informado Son estos tipos Si alguien Tiene datos duros De lo que pasa En el país Son ellos Por eso saben También tienen Sus especialistas En mercadotecnia En imagen En todo Para poder Saber En qué parte Estar incisivos Pegando 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 ¿Cuál es la idea? Hacerle creer Al pueblo mexicano Que ellos Fueron los grandes Salvadores del país Cuando fueron los Que enterraron A nuestro país En el país Vamos ustedes Y nosotros Por eso mucha gente Muchos paisanos Tuvieron que emigrar A los Estados Unidos En busca Ya no de fortuna Sino de encontrar Un método de empleo Que les permitiera Vivir junto Con sus seres queridos Exiliados Económicos La gente Que vive aquí mismo Que sobrevive En el país Dos meses Pasaditos Y ya quieren Evaluar al presidente Vamos Vamos Adelante Evaluemos Evaluemos Para ver Quien se aventó El tiro con Pemex Si le tenían miedo A Romero de Chams Si así como lo ve Como Llorón Este hombre Tenía a la gente De sus confianzas Ahí Dentro de Pemex Los tenía Cuidando los ductos Que luego eran saqueados En diferentes puntos Del país Se les acabó El corrido Cerraron los ductos El reparto Hoy es con pipas Que hubo Y no ha hecho nada El presidente Trae No se Fox No se donde ande Porque dicen Que anda exiliado Que no saben Donde se encuentra Que hubo Felipe Calderón Que gracias Gracias por el Gracias por la disculpa No 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 Nada más Se disculpó el presidente Por un acto de diplomacia Pero en realidad Le dio una chinga Muy buena Una buena Arreglada De todo lo que pasó En su sexenio Tienen muchas cosas Que aclarar Tienen pendientes Con la justicia mexicana Yo creo que es un acto De justicia social Verdadera justicia social Que nos permitan Verlos Cuando menos Bajo proceso penal Porque saquear el país Es un acto De Corrupción Pero aparte Es Traición A la patria A la que juraron Tan solemnemente Servir Si Estoy dispuesto A servir Bueno pues ahora La nación te lo demanda Así cuando juraron Bueno Ahora la nación Se los demanda Ahora tenemos A un presidente Que podría Y puede Estar en sus manos No Ejercer una vulgar Venganza No Hacer actos De justicia social Que a estos personajes Sinvergüenzas Ratas Mugrosas Los pongan Donde deben estar Al menos que se aplique El artículo 22 La extinción de dominio Y que ya las leyes Se agilicen un poco En el poder legislativo Ahí las están deteniendo Perredistas Priistas Panistas Emesistas Basta Necesitamos leyes ágiles Y necesitamos Un marco jurídico Para que el presidente Puede actuar Con libertad En su proyecto De nación De una cuarta transformación Que tanta falta nos hace Amigos Soy Albino Córdoba Gracias por estar En ACN Canal 54 Dele like al video Suscríbase al canal Y nos vemos en la próxima Charla Sale Hasta luego